El comandante de la VIII División del Ejército Nacional le dio la cara a la comunidad por la muerte de Marco Tulio Chanagá Herrera, de 87 años de edad, por un soldado. Los militares realizaban un acompañamiento a un allanamiento en la vereda Nuevo Oriente, en Tame. Pienso que no son unos hechos confusos. Eso está claro, lastimosamente, en un proceso de allanamiento que estábamos acompañando a la Fiscalía General de la Nación, con la Policía Judicial en ese momento, se ingresa, se toca en la vivienda, la Policía Judicial se identifica como tal. Lastimosamente, cuando se entra en la vivienda, esa persona que vive en la vivienda acciona un arma de fuego en contra de un soldado y el soldado lo que hace en legítima defensa es disparar contra la persona. El comandante de la VIII División del Ejército Nacional, el general Mauricio José Zavala, manifestó que la Fiscalía General de la Nación inició la respectiva investigación. Eso está evidenciado, está en este momento ese proceso de investigación, el arma del soldado se encuentra a buen recaudo de la Fiscalía, el soldado está en este proceso de declaraciones y demás. Pienso que no es un hecho confuso, lastimosamente, al parecer hubo ahí una mala interpretación del señor y él actúa con un arma de fuego que tenía, que también fue incautada dentro del inmueble. Según el alto oficial, todo se realizó bajo el procedimiento legal en esta vereda del municipio de Tame. No señor, no le pasó nada al militar, pero todo se hizo bajo el procedimiento legal, las manos del señor fueron embaladas y se hizo la prueba de absorción atómica, están en el proceso de judicialización como tiene que ser, lastimosamente es un hecho que está en investigación. Las autoridades, al parecer, tenían información que en la vivienda de don Marco Tulio Chanagarrera se presentaban algunos movimientos extraños. Informaciones de que en esa residencia se recibían algún armamento y se tenía alguna información de movimiento de estructura del GAO residual de la estructura décima. ¿Qué tipo de arma tenía el señor? Tiene un arma, una escopeta. El soldado permanece en las instalaciones del Batallón del Ejército en Puerto Jordán por parte de la Fiscalía General de la Nación. ¡Hola!